La partida de la séptima del programa Van llegando a la altura de los últimos 500 con Killary en la punta Medio cuerpo, segundo Dazinger por fuera Tercero va quedando por el medio de ambos Kassel En el cuarto lugar lo viene haciendo Queen Cycle En los últimos 250 Kassel y Dazinger están peleando Cerca a Killary y Sirivian por dentro En los últimos 150 Dazinger por fuera, una cabeza Segundo Kassel y encima Sirivian por dentro En los últimos 100, Sirivian por dentro, alcanza y domina Sirivian va sacando cuerpo y medio de ventaja Segunda Queen Cycle y Llegaro Tercero remata Dazinger, luego Kassel, Killary con Sindamar A continuación Mia San Mia Luna de Abril de Coler Esperia Gana la séptima del programa El número uno, Sirivian Con la monta del jinete, Juan José Enríquez La mentalidad Tu sea jugosa Supervisión Trabajada